Vecinos de la colonia Puerta del Rey, Sección Tierra Nueva, reportan que desde hace un mes dejaron de funcionar 15 luminarias, lo que ha incrementado el nivel de inseguridad en este sector. En un problema de inseguridad se ha convertido para los habitantes de la colonia Puerta del Rey, Sección Tierra Nueva, el mal estado de las luminarias. Dicen que son como 15 las que han dejado de funcionar desde hace más de un mes. Los vecinos afectados manifestaron que el alumbrado público ya fue reportado ante la instancia correspondiente y no han obtenido respuesta. Recientemente una estudiante fue asaltada cuando se dirigía a su casa. El delincuente le robó el celular aprovechándose de la obscuridad de la calle. Ya tenemos varios folios, como 20 folios ahí archivados y no nos hacen caso. Me dice que genera mucha inseguridad. Sí, mucha inseguridad, aparte de robos. No hizo robo también. No tenemos seguridad pública. Pasan, dan un rondín y ya prácticamente los delincuentes ya le agarraron el horario a las patrullas. Y pues eso es lo que queremos también, que haya más seguridad, más alumbrado público. Confían que con las luminarias funcionando bajarán los robos y asaltos en ese sector de la ciudad. Con imágenes de Martín Aguilar. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.